Aprender español en familia mientras se disfruta de las vacaciones. Esto es lo que ofrece Spanish for Families, una iniciativa de dos emprendedoras para enseñar idiomas que nace en Granada. Nosotros queremos que experimenten el idioma, por eso los ponemos en situaciones reales, donde tienen que usar el español. ¿Dónde está la panadería, por favor? ¿Dónde está la panadería, por favor? Para que la familia que viene del extranjero conozca al español en las situaciones más cotidianas, se organizan una serie de actividades con las que examinan paso a paso a estas familias de estudiantes. Que esa gente haga actividades y visite zonas que de otra forma, si no es con españoles, no podría hacer. Se realizan paseos y visitas culturales y además de asistir a clase, deben relacionarse con otras personas y comprar, por ejemplo, el pan. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Para las personas que eligen este tipo de vacaciones es la mejor manera de conocer de verdad el destino que se visita. El turismo de idiomas está en auge y, por ejemplo, en Granada mueve al año 10.000 personas y deja unos 40 millones de euros. Me gusta el tipo de vacaciones porque es más de la España real. Estupendo, para conocer a la gente, las costumbres. Esta iniciativa ofrece a las familias, además del aprendizaje y acompañamiento, la posibilidad de alojarse con familias locales en algunos municipios granadinos. Entonces, quizás podríamos tener lunch aquí. Sí, eso sería maravilloso. ¿Qué tenemos, Julián? Ok. Ah, sorpresa.